Yo no quise que fuera verdad Cuando el país se moría Cómo moría mi sueño Juro que no lo sabía Miré para mi costado Me habías dejado de lado Luché con todo mi empeño Yo no quería ahondanía Me quedé golpeada en la comisaría Yo busqué Llenar mi alma vacía Intenté corregir Cambiar Y conseguir No quise acrieger Bacena Oh, mi amor Busqué Que me Tiegas Ese abrazo Pueblo y burguesía Juntos Juntos en el Córdoba Juntos en el Córdoba Juntos en el Córdoba Juntos en el Córdoba En París eran realistas Juntos en el Córdoba 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 Oh, mi amor Te alejaste un día de mí Oh, mi amor Solo de sobrevivir Te alejaste un día Supe quién eras para mí Chao